Quiero que veáis este producto, lo vamos a probar con todos estos mosquitos que tenemos aquí. Vamos a ver si da resultado, porque le da con agua y estoy frotando y la verdad es que no se me quitan bien. Vamos a probar a echarle un poquito del producto. Vamos a darle por aquí, que está todo lleno de mosquitos. Hasta aquí una caca de pájaro también. Y llevo un rato dándole, pero no se me quita bien. Así que vamos a probar esto nosotros mismos. Está diluido a uno, si no pues se lo echaremos más concentrado. La verdad es que ahora con el dedito sale mucho mejor. Le vamos dando con la yemita del dedo, va saliendo. Vamos a dejarlo, que haga un poquito de efecto y a ver si se quita sin tener que frotar. Vamos a probarlo. Y si no, pues subiremos un poquito la mezcla a ver cómo sale y así vamos a ir probando el producto. Vamos a darle esta zona de aquí llena de grasa, típica que pasa a herdeos y está muy pringosa. Vamos a darle un poquito. A ver qué efecto tiene. Ya llevo un rato ahí haciendo efecto y vamos a ver ahora, porque desde luego parece que se ha quitado. Vamos a ver ahora con el agüita a ver si se ha quitado sin frotar y a ver si tenemos que subir la concentración. Como veis parece que prácticamente se ha quitado todo y sin frotar. Le siguen quedando algunas pequeñas marquitas, pero esto ya le vamos dando con herdeo y va saliendo. Yo creo que la verdad es que el producto hace muy buena función. Vamos a ver también esta zona de aquí, donde estaba la grasa de la moto. Y esta grasa que estaba ahí tan pegada, con herdeito por ejemplo esta parte de aquí arriba y así sale perfectamente sin frotar. Bueno y la de abajo también, ha salido entero. La verdad es que sin frotar con herdeito ya sale muy bien. Aquí tenéis el otro lado que por más que le damos con herdeo sigue estando. Habría que frotar fuerte, fuerte, fuerte y poco a poco va saliendo. ¿Vale? Entonces yo creo que ha hecho efecto. Recordad que es totalmente biodegradable, que se puede caer en el suelo, en un campo, en un terreno y no es contaminante, no es dañino, nada. Y para las manos, como estáis viendo, lo uso sin guantes y tampoco. ¿Que sea el mejor producto del mercado? No lo creo. ¿Pero que es muy buen producto para el precio que tiene y la dilución que tiene con el agua? Pues la verdad es que sí. Hay muchos otros productos, ya lo enseñaré en la web. O seguiré enseñando los que yo uso aquí en el taller y los iré poniendo en la tienda. Pero yo creo que este producto, para lo que lo estamos usando y teniendo en cuenta que es totalmente biodegradable, es muy bueno.